Iría a tus huellas, te quiero, no miento, tu foto en mi cartera y el amor que siento es más grande quizá que todo el universo, te quiero, no miento, tú puedes mirar lo que llevo en mi interior, es amor de verdad. En este inicio de semana estamos con Música, Aliscair, para ambientar a los oyentes de La Fuerza de la Verdad y estamos de vacaciones también, ¿no? Sí, pues Junior, aquí estamos con uno de estos artistas que hemos visto crecer, hemos visto su desarrollo día tras día en la música tropical de la ciudad de Valledupar. Está con nosotros Mandy Pulido, que está estrenando su nuevo sencillo, ¿no? Sí, señor. Ahí lo estamos escuchando. La canción que escuchamos ahí. Y esta canción Aliscair la hace al lado de su hermano, a quien también tenemos aquí en nuestros estudios, a Martin Cash, porque van a presentar a los oyentes este nuevo single para los oyentes de Viva FM. Mandy, buenos días, bienvenido, bienvenido aquí a La Fuerza de la Verdad y a Viva FM. Buenos días a ti, Alia, Junior, a todo el equipo de trabajo de Viva y a todos los oyentes. Bueno, Mandy, un nuevo sencillo en esta etapa musical que, puede decir, comienza a florecer después de éxitos como Me Voy a Casar. Carolina también. Carolina, pero creo que... Porque Carolina fue cuando yo empecé con el género tropical. Ajá. Empecé con el género tropical, luego de un par de años decidimos cambiarme a género urbano porque me sentía mucho mejor y por la juventud. Me fue muy bien con el tema de Me Voy a Casar. Me Voy a Casar. Y ahora decidimos lanzar un nuevo tema urbano, siguiendo la línea, pero con esencia vallenata, acordeón caja, que tiene la canción, pero al lado de mi hermano Martín Cash. Bueno, Martín, bienvenido a Viva FM por primera vez y ya comenzando a dar frutos musicales. Sí, claro, muy buenos días a todos los oyentes y, no, muy feliz, muy contento de estar aquí con mi hermano y compartiéndole a todos este sencillo que se viene. Bueno, hablemos de Sin Tu Amor. ¿De qué se trata? Sin Tu Amor es una canción de la autoría de John Dovale, compositor vallenato. De hecho, la canción era vallenata, pero nosotros le hicimos la adaptación al urbano y le metimos un rap con la ayuda de un amigo de nosotros que es de Barranquilla, el fantasma. Él dio la idea del rap y junto a mi hermano Martín Cash en la producción le cambiamos algunas cosas y se logró el objetivo, que es lo que ustedes van a escuchar. Bueno, Mandy, hablemos. Ha sido corta, pero fructífera esta vida musical, ¿no? Bueno, contemos cómo nace ese amor por la música y, obviamente, podemos decir que tiene la herencia, ¿no?, de su querido padre, el gran Armando Pulido. Gracias a Dios, desde pequeño he estado siendo inducido por mi padre Armando Pulido hacia los caminos de la música. Desde que me enseñó como a los cinco años a tocar guitarra, piano, a los siete años ya me enseñó canto y como a los doce me metió a los niños del vallenato de la Fundación Vallenata, Rafael Escalona. Ahí me fui nutriendo como artista, luego que salí de eso entré como pianista de Armando Pulido y su orquesta. Claro. Como un par de años más que ya, creo que fue a los dieciséis que él decidió lanzarme como solista. Que sale con Carolina, ¿no? Sí, de hecho, en la orquesta de Armando Pulido también estaba mi hermano Martín tocando la Guira, que también es guirero. Todos son músicos, ¿no? ¿Ustedes todos los hermanos hacen parte o han participado en las producciones de Armando Pulido? Sí, de hecho, nosotros somos cuatro. Ajá. Nosotros dos y mis dos hermanas, que una que es la mayor que toca el bajo y la otra menor toca el piano y hace los efectos en la agrupación. Exacto. Ellos están ahorita mismo en la agrupación de Mando y Pulido. Sí, para las presentaciones en vivo, ahí están siempre. Bueno, Martín Cash. Hablemos de Martín Cash, este nombre artístico, también lo conocíamos en sus inicios en la orquesta de Armando Pulido, al lado de Mandy. Y ahora, pues, obviamente participa activamente en un sencillo con su hermano Mandy. Cuéntenos cómo nace la idea de que ya era hora de que Martín Cash participara y apareciera. Bueno, la verdad, yo me la pasaba metido de relleno en el estudio. Ajá. Entonces mi papá me quería probar, me quería probarme la voz en el rack. Y yo por andar ahí, por andar ahí, siempre, siempre le ha gustado mi voz. Y bueno, y me pidió que le hiciera el favor de la cuestión y se dieron los frutos. Le gustó mi voz, encajamos el rack. Y no, gracias a Dios le ha gustado mucha gente, de verdad. Y me han dado muchos comentarios positivos sobre el tema. Claro, y sí que lo tiene. Anoche pudimos observar el video. Hablemos del video de Sin Tu Amor, que ya está realizado, ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Hablemos de esta producción visual. El video se lanzó con la canción el viernes, el viernes 6 de octubre. Bueno, el video se subió casi a medianoche, 11 y 50 por ahí, el 5 de octubre. Y ha caído muy bien, ha llamado la atención la calidad del video porque es formato cine. Es el mejor trabajo que hemos tenido. Y se produjo en Valledupar, en un hotel de gran renombre, el Hotel Bajamar. Lo produjo el director Ramón Villalba, Zion Fields, de Cartagena. Trajo su equipo de trabajo muy bueno, por cierto. La calidad del video se la recomiendo a todo el mundo y lo pueden encontrar en YouTube como Mandy Pulido Sin Tu Amor, para que puedan disfrutar de este bello trabajo. Claro, Mandy ha tenido la oportunidad de presentarse en Villanueva, en el Festival Cuna de Acordiones, en vivo. Hablemos entonces del tema de conciertos musicales porque sabemos que ha llegado a muchas partes del país con su música, con esta nueva propuesta. Sí, claro, nosotros de hecho ya hemos tocado en Cartagena, en Barranquilla, en Casanares, Magdalena, Cundinamarca también. Hemos estado en Bogotá incluso, estuvimos también haciendo presentaciones allá y en todo el país hemos estado tocando. Nos faltan unos que otros lugares por visitar, pero la idea es dejar toda la costa promocionada con este nuevo tema y que este reflejo se vea en el interior del país. Por supuesto, Sin Tu Amor es el nuevo sencillo, pero vamos a recordar todos esos éxitos musicales que han acompañado esta corta pero fructífera vida musical de Mandy Pulido. Habíamos dicho, comenzamos con Carolina. Carolina fue en el 2002 y me abrió muchas puertas. Sí. Y gracias al respaldo de mi padre, Armando Pulido también. Está por aquí. Uno de los responsables de que esas puertas se abrieren. Luego lanzamos, si no estoy mal, fue No Te Dejaré de Amar, una composición de Rolando Ochoa, la cual no se le dio tanto despliegue, sino que fue un tema que sacamos para estar vigente. Sí. Luego, mi bendición, que tampoco se le pudo dar un despliegue grande porque yo estaba estudiando en Bogotá producción musical y no podía estar viniendo, promocionada, irme, venir, irme, para estar vigente también. Sí, pero ya antes de Siento Amor, que estuvo Me Voy a Casar, este sí se le dio un despliegue fuerte. Y sonó muy bien, sonó muy bien en la costa entera, no solamente en Valleupar y La Guajira, sino en toda la costa sonó. Pero este, este Alice, este Siento Amor, tiene mucho futuro y quiero prometerle a todo el mundo que este tema va a ser un éxito nacional. Sobre todo la producción audiovisual que tiene. Eso creo que ya garantiza que la gente se va a enamorar del video. Estos tres días de promoción ha dado mucho de qué hablar. Exacto. Todavía no hemos recibido el primer comentario negativo, gracias a Dios. Ahí vamos, Alice. Bueno, promoción en toda La Guajira, ¿no?, actualmente. Si el destino, si no estoy mal, es Rihuacha. Es Rihuacha, Valleupar, Rihuacha. Pero de aquí a allá, todos los municipios que se nos atraviesen, vamos a promocionar. Bueno, cuando preparan ustedes el rapeo de esta canción, Siento Amor, ¿cuáles fueron los temas que discutieron si ya habían contado con el aporte de este gran músico barranquillero? ¿Qué discutían ustedes? ¿Qué querían cambiarle? ¿Qué les parecía que iba a quedar mejor en esta canción? Sabíamos que iba un rap, no sabíamos cómo. Teníamos el espacio, más bien. Hicimos toda la estructura de la canción, dejamos el espacio, se la enviamos al amigo de nosotros, el fantasma. Él mandó su idea melódica, nos gustó bastante. Nosotros adaptamos gran parte de la letra, entre todos nosotros, en colaboración hicimos la letra y se logró el objetivo y quedamos muy contentos, la verdad. ¿Y quiere decir que ya podemos hablar de futuros compositores en este género, aquí en el Caribe colombiano, en Valleupar, en La Guajira? No, sí, claro. Y de verdad, ese tema, el rap, cuando lo mandó el fantasma, yo me lo puse a analizar mucho y la verdad me gustó. Nosotros le metimos una que otra cosita, estuvimos en el estudio analizando con mi papá, con Mandy, inclusive le mostré el tema a algunos amigos, y yo, oh, bacano, marica, esa es la base acá del estadio. Y estamos pensando en otra composición, mira, tenemos este y estamos pensando en otra composición. Es decir, que se va por la línea de componer, de componer sobre todo canciones para este público, ¿no? Sí, claro, un público juvenil. La verdad ya, este, estamos comentando eso con Mandy ayer, que ya debemos tener otra canción lista. O sea, no, ya tenemos estas afuera, pero siempre hay que tener otra preparada antes de... En reserva. Exactamente, pero esta es la que espera llegar a fin de año. Al millón de visitas en YouTube. Esa es la meta, ya está al millón. ¿Cómo la encuentran en YouTube? Mandy Pulido sin tu amor, Fit Martín Cash. Ese es el canal de YouTube. Sí, Mandy Pulido, además si ponen Mandy Pulido, les va a aparecer de primero el video y pueden ver nuestra nueva canción. Mandy Pulido, aquí está con nosotros en Viva FM, presentando Sin tu amor, nuestros invitados en Viva. Para comenzar esta semana con la música de este gran artista. Con que te vayas hasta Argentina, hasta Miami o hasta la China. Para el amor no necesito visas, solo te quiero a ti, mi reina. Sin tu amor, soy como un pasaporte vencido, un libro que se quedó sin letras. Soy como un cero a la izquierda, te necesito a ti, mi reina. A ti, mi reina. Oye, mami.